¿Qué onda Prixes? Espero que estén muy pero muy bien, si no me conocen me presento, yo soy Chico Reyes Rosas y sean bienvenidos una vez más a mi canal. Que tuani, que salvaje, que deacachimba, volverlos a saludar de nuevo en un video nuevo y esta vez me vine a hacer algo bastante diferente a lo que yo hago, los tengo totalmente acostumbrados a videos de viaje acá en Nicaragua, probando comida, dándole opciones baratas para viajar en nuestro hermoso país, pero esta vez me vine a un lugar, como les dije, bastante diferente, como vieron en el título me vine a una cárcel abandonada, a lo que se le llama la Fortaleza del Coyotepe, que tiene muchísima historia, pero antes de que los pongan en contexto de la historia de este lugar, quiero decirles que es bastante cerca, desde ya les digo que está muy cerca de Managua, media hora, 40 minutos, más adelante les voy a dar toda la información. Entonces, para que entiendan el concepto de este lugar y lo importante y lo diferente que es hacer este tipo de turismo, les voy a contar la historia de este lugar. Ah, sí, 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 antes de que los pongan en contexto de verdad, ando con un invitado especial, por aquí ando con el buen Dixon, ¡Qué onda perros! El video va a estar copadísimo, se ha rompado, alto video, altísimo video del chico, del chico, y él también va a grabar, él también va a grabar, va a grabar algo para mi canal, así que si lo quieren ver, se pasan por mi canal, pero primero vean el video del chico, no se salgan si vean el video del chico. Así es, ya saben, aquí les voy a dar el usuario de Dixon para que vayan a ver el canal y ver lo que hace. Sarpele un like al video del chico. Dixon es de Masái de estos lados, entonces ha venido bastantes veces, porque varias personas de ustedes, cuando les pedí sugerencias de lugares que visitar hace tiempo, me dijeron, no vayas al Coyotepe solo, es peligroso, te pueden robar, andar con alguien local, y aproveché y le dije, Dixon, estás desocupado, ayudame a grabar algo, acompáñame, y él me dice, dale, dale, no hay falla, me dice. Ahora sí los pongo en contexto para que entiendan muchísimo más de lo que significa la fortaleza del Coyotepe, y la historia que ha pasado aquí, y de todo lo relevante de este lugar. La fortaleza del Coyotepe es una estructura militar apostada estratégicamente a una altura de 360 metros sobre el nivel del mar, en la cima del Cerro Coyotepe, en la cercanía de la ciudad de Masaya, cuya construcción asemeja la de una fortaleza de la corona española, pero fue construido en el siglo XX por ingenieros nicaragüenses en el periodo de la Primera y Segunda Guerra Mundial, para servir como puesto de vigía sobre la vía del ferrocarril del Pacífico de Nicaragua, que unía a Managua, la capital de Nicaragua, con las ciudades de Masaya y Granada. Su nombre Coyotepe proviene del Nahuatl, que significa Cerro de los Coyotes. Durante la dictadura somocista, luego del asesinato de Sandino en 1934, ordenado por Anastasio Somoza García y su llegada al poder, el lugar fue usado como una cárcel para prisioneros comunes y también era lugar de tortura para prisioneros políticos que se consideraban hostiles por el régimen somocista. En 1964, el presidente Dr. Ranechik Gutiérrez donó la fortaleza y 52 manzanas de tierra a la Asociación de Scout de Nicaragua. En 1972, después del terremoto del 23 de diciembre que destruyó por completo la ciudad de Managua, la fortaleza y el Campo Escuela Scout sirvieron como refugio para los cientos de damnificados. Anastasio Somoza de Baile, entre 1975 y 1979, utilizó nuevamente la fortaleza como una prisión de adversarios políticos y se cometieron actos de tortura y muerte. Luego, después del triunfo de la Revolución Popular Sandinista, los sandinistas ocuparon la fortaleza como prisión desde 1979 hasta 1983, cuando dejó de ser un símbolo de represión y pasó a manos de organizadores infantiles y juveniles como el Movimiento de Exploradores de la Asociación de Niños Sandinistas Luis Alfonso Velázquez Flores. En 1992, la presidenta Violeta Barrio de Chamorro devolvió el Campo Escuela a la Asociación de Scout de Nicaragua en un acto público celebrado en la fortaleza. Para ir a este lugar desde Managua, debes tomar un bus en el mercado Roberto Güembes que vaya hacia Masaya, Granada o Rivas. Le dices al chofer que te dejen en entrada al Coyotepe o la parada más cercana. Es un viaje muy rápido, son unos 35 kilómetros aproximadamente, el pasaje cuesta 15 Córdoba y ten en cuenta que si no vas en auto particular, tendrás que caminar unos 10 minutos en una pendiente bastante pronunciada y también les recomiendo que nunca vayan solos porque según los locales, a veces roban por estos lados al ser un lugar bastante solitario. Ok, ya estamos acá, ya les di la información, los puse en contexto respecto a la historia, cómo venir acá, para hacerles más directo también, la entrada aquí cuesta 15 Córdoba. Es una propiedad privada obviamente, esto pertenece a la Asociación de Scout de Nicaragua así que 15 Córdoba por estar aquí arriba, pero si ustedes quieren entrar abajo a la celda en la oscuridad y todo lo tétrico que vamos a ver, tienen que poder 20 Córdoba si quieren bajar al segundo nivel. Se cree que esta construcción de aquí, de estas fortalezas, de estas celdas aquí en el Coyotepe tenían cuatro o cinco niveles, pero solo se puede acceder a dos niveles. El primero, que aquí el Dixon va a hacer de guía porque hace como un mes creo que vino a hacer un video por acá y dice, ¿sabes la historia el maje? Hoy va a ser nuestro guía el maje. Entonces vamos a bajar al primer nivel y vamos a ver si bajamos al segundo, pero lo que me está diciendo Dixon aquí es que en el primer nivel solo ponían a los presos que se portaban bien, así era. Sí, en este primer nivel metían presos de menos importancia, o es que se portaban bien relativamente porque es donde entra más luz, tenía más espacio para estar. Y aquí alcanzan alrededor de 25 personas, pero igualmente ellos dormían uno encima de otro sobre cartones y ahí podemos ver todos. Condiciones inhumanas, o sea, si venían presos aquí y les venían a torturar, eso yo les voy a contar un poquito más ahí abajo. Entonces, es bastante interesante y por aquí está la entrada, vean. Aquí, es que cualquier persona que entre aquí no pensaría que es una celda, pareciera que no sé, o sea. Vamos para adentro, ni siquiera se miran. Ya nos adentramos aquí a la celda, quiero decirles que esto es bastante pequeñito. No sé si voy a lograr mostrarles de la mejor manera porque esto es oscuro, aquí me están haciendo el paro Dixon y el otro blog, no se miran. Ahí me están ayudando los dos pricks para que, con dos celulares, para que se pueda ver un poquito, porque yo de caballo no traje lámpara. Pero bien, ya estamos aquí, quiero decirles que, miren, no sé si lo van a apreciar, pero no se ve nada, me están alumbrando, ahí solo se ven los dos focos, ahí está el prick, ahí está el otro prick, pero no sé cómo enseñarles. Pero bien, ya, 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 ya resolví, ya aquí hice maravillas con la cámara para que se pueda ver y aprecian. Miren cómo estamos. Aquí estamos en el pasillo y es bastante angosto. Bueno, ahorita se ve amplio. Vean, aquí está una pared y por aquí doy uno, dos pasos y está la otra pared. Se ve amplio, pero lo que no saben es que, por lo menos, vean aquí. Aquí, para acá, a mi izquierda, era toda la celda. Esto era todo, o sea, miren, quedó abierto de esta manera y esto era todo. Y en este pedacito, o sea, llega hasta allá, ahí hay una pared como a 6 metros. Metían a 25 personas y aquí durmían unos encima de otros, como estaba diciendo Dixon. Sobre cartones. Sobre cartones en condiciones inhumanas. Aquí hace bastante calor. Y aquí es el primer nivel. Vamos a seguir avanzando. Vean, aquí donde les estaba enseñando que está la celda. Vean, voy a aumentar el ISO para que se pueda apreciar. Miren, ahí está la pared. Ahí. Entonces, la celda es de esa línea a la derecha. Ese era todo el ancho de la celda. Y como les dije, aquí alcanzaban más de 25 personas amontonados. Y quiero enseñarles otra cosa. La poca luz que entra aquí en el primer nivel es de estas ventanitas. Y de la parte de arriba, ven, voy a aumentar esto para que... De ahí, la luz, como les enseñé, ahí la ventana. Y aquí, esta parte, como estos barrotes que están acá. Y como les estaba enseñando, ahí están los pies de Dixon, ahí. Y por aquí están los barrotes. Vean, ahí está el barrote. Y ahí está el tope. Y para allá, no sé si lo van a apreciar, ahí sigue el camino. Y ahí está el baño, que se los voy a mostrar. Esto es muy pequeño como para que alcanzaran 25 personas, como les dije. Y amontonados todos aquí. Imagínate si alguien tuviera tos o gripe o tuviera alguna infección. Todos iban a estar infectados. Así que, vamos a seguir con el recorrido. El cual así se llamaba en ese tiempo. Vean, aquí nos están ayudando hoy con la luz para que puedan apreciar. Este era el baño. Aquí y aquí venían todos a hacer sus necesidades. Y vean, ahí de dónde hacías tus necesidades. Vean, solo un hoyito. Y es muy probable que las personas que orinaban y hacían del 2 aquí, el material caía en el segundo nivel. Y a las personas que estaban ahí abajo, el material de aquí arriba les caía encima. Y esos no tenían acceso a bañarse o cosas así. No se imaginan el mal olor que tuvo que haber en ese entonces. O las infecciones que hubo en ese entonces a las personas que estaban ahí abajo. Solo de pensarlo se me hace bastante asqueroso, la verdad. Vean toda la suciedad que hay por ahí. Como que las personas embarraban sus excrementos. Y ahí, aquí no se puede ver mucho. Abajo es donde en verdad probablemente las torturas eran más fuertes. Para que aprecien ahí. Aquí encontramos una celda que tiene un poco más de luz. Bueno, tiene bastante luz la verdad. Porque la cámara no es tan sencilla en luz. Ahí está Dixon, ahí está Loto Pricks. Ahí se pueden apreciar. Y pasó algo muy raro. Ya les dije que yo soy escéptico respecto a cosas paranormales. Aparte de que se siente una vibra bastante pesada. Se siente un ambiente frío. Quiero contarles que la cámara empezó a hacer cosas raras. Se puso en un modo como de un círculo en medio. Creo que ahí Dixon lo grabó. A ver si me pasan los clips y se los voy a poner por aquí. Una celda donde dice el nombre de este men que está aquí. Y donde hay una estrella de cinco picos. Un pentagrama. Casualmente se le desconfigura la cámara, chicos. En estos momentos Chico está teniendo problemas con la cámara. Y él no tocó nada. No ha tocado nada. No ha configurado nada. No sabemos por qué pasó esto. Ya nos dio miedo. Está raro. No, no es mentira. No es mentira. Ahí está. La cámara de Chico. Empezó a cambiarse de modo. Se cambió de modo. Cholita. No sé. O sea. Chico aparentemente pudo arreglar. Arreglar. Su cámara. Aquí está ya Chico con la cámara arreglada. Él no le tocó nada. Ahí está él. Para poder cambiar eso tenía que tocar la pantalla. Yo no toqué la pantalla. Si traigo la cámara agarrada de aquí. ¿Cómo la voy a tocar? Entonces, o sea. Lo invento. Ey, prixes. Les recuerdo que si les está gustando este video. Pueden suscribirse al canal. Y activar la campanita de notificaciones. Para que no se pierdan ningún otro video. Y también para que se den cuenta. Donde estoy en tiempo real. Pueden seguirme en mi Instagram. Por acá se los voy a dejar. Para que vayan. Me sigan. Síganme. Los voy a esperar. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Ya me siguieron. Ya se suscribieron. Bien. Ahora sí. Sigamos con el video. Te juro que no estoy fijando nada. No le toqué nada. Se puso rara la cámara. Se descontroló solita. No toqué nada. Para poder cambiar eso. Tenía que tocarle el táctil de la pantalla. No toqué nada. La llevo agarrada de abajo. No he tocado nada. Se lo juro. Está raro. Está bastante raro. Vamos a seguir explorando este lugar. Está bastante curioso. Como les dije. Esta es una celda que tiene un poco más de luz. Creo que aquí estaban los privilegiados. Que no habían hecho cosas tan malas. O que no tenían tanto odio. Las personas que lo guardaron aquí contra ellos. Y los dejaban como tener esa libertad. Por lo menos respirar aire fresco. Ver el sol un poquitito. Y esos grafitis que ustedes ven. La mayoría son de los años 90. Hasta este entonces. Ha sido vandalizado de cierta manera. O sea. En horas que nadie cuida aquí. O en tiempos que nadie cuida. Con el tiempo esto pasó a ser propiedad de la asociación de scout de Nicaragua. Como les dije anteriormente. Y ahora sí. Y recuerdan. Hay CPF. Que te cobran la entrada. Que te cuidan. Si quieres un tour guiado. Le das una propina al muchacho. Y te hace un buen tour. Pues para que te explica la historia de todo esto. Sin necesidad de investigar vos. Por tu propia cuenta. Te lo cuentan. Absolutamente todo. Eso es opcional. Si ustedes quieren venir a recoger a ustedes solitos. No necesitan pagar el guía. Si ustedes no quieren eso. Solo les estoy dando las opciones. Por si quieren venir. Está bastante interesante. Curioso. Y eso que apenas estamos empezando. Miren. Para fines demostrativos. Los chavalos ahí se tiraron al suelo. Simulando que están presos. Miren. Aquí. Era donde estaban los barrotes. Todo esto. Esta línea aquí. Iban los barrotes. Y miren. Si ustedes tiraban los pies. Querían recostarse ahí. Quedaban contra los barrotes. Entonces. Quedabas como medio en el aire. Y aquí. Como les estoy diciendo. Metían a 25 personas. Ahí está el baño. Este por lo menos está medio tapado. Pero vean. Se imaginan 25 personas. En este espacio tan pequeño. Que empieza desde ahí. Aquí. Para acá. Se viene todo. Ahí solo están dos. Pero 25 aquí. Comiendo. Haciendo de todo. Es demasiado incómodo. Y no creo que lo hayan tratado de la mejor manera. Ahí está una estrella de cinco pico. Y es que. Y es que acá es conocido. Porque personas vienen a practicar brujería. No sé por qué el ambiente le llama la atención. Vienen a buscar tierras de muertos. Y así. Pero no está comprobado. Que hayan personas enterradas aquí. Es muy probable. Es muy probable. Que hayan enterrado personas aquí. Para en ese entonces que se torturaban. Y que funcionó como una. Una cárcel. Pero lo que les quiero contar. Han venido canales nacionales. A hacer videos. Reportajes. Diciendo que acá. Hay cosas paranormales. Miren. Yo soy escéptico. Muy escéptico respecto a eso. Y no creo tanto. Pero se siente un ambiente bastante raro. Corre bastante viento. Lo cual no es normal. Se siente un poco de frío. Y afuera está un gran solazo. Se los juro que está haciendo calor. Ustedes ven que ando chaquetas. Y ustedes son nuevos en mi canal. Saben que calor o frío. Yo siempre ando chaquetas. Es tradición del canal. Pero está haciendo calor. Y aquí. Adentro está haciendo frío. Está raro. Está bastante raro. Otra cosa que quiero contarles. Es que un canal internacional. Que se dedica a esto. De hacer cosas de fantasma. Que se llama. Ghost Hunter Internacional. Algo así creo. Es de Discovery. Me están diciendo aquí. Que es de Discovery. Hizo un documental de esto. Y comprobaron que hay. Actividad paranormal. Supuestamente. Que presintieron. La presencia de personas. Que escucharon ruidos de cadena. Si encuentro un clip. De ese reportaje. Se lo voy a poner por aquí. Vean. Aquí está. Lo que le llaman. Lo que es una galería. Y aquí me están comentando. Que en este pedacito. Metían hasta 100 personas. Y cuidado. Incluso más. Incluso más. No estoy exagerando. Parte de la historia. De esta cárcel. Es que en verdad. Las personas vivían. En condiciones. Inhumanas. Vean. Como se ve. Se ve tétrico. Se ve. Es que me sorprende. La apariencia. Las cosas que están escritas. Cosas de. De Satanás. Y estrellas de cinco picos. Y dibujos como eso. Vean. No es normal. Que eso esté escrito ahí. También hay personas. Que han venido a poner sus nombres. Como de Amores. Este. María. Y. Juan. Que se yo. No sé. Pero. Lo que me llama más la atención. Son las cosas relacionadas a la brujería. O cosas demoníacas. Wow. Me sorprende. Está bastante interesante. Esta fortaleza de Coyotepec. Acabamos de pasar por un pabellón que se siente un silencio enorme. En comparación. De donde estábamos. Allá el fondo estaba claro. Pero aquí está oscuro. Y el frío que se sentía. Ya no se siente. Se siente calor. Está. Tétrico. Ni siquiera me veo aumentando toda la capacidad de la cámara. Wow. Acabamos de salir del primer nivel acá. De la fortaleza de Coyotepec. De las celdas que están ahí abajo. Bien. En el primer nivel. Ustedes pueden ir solos. Sin necesidad de guías. Y así. Pero si ustedes quieren ir al segundo nivel. Tienen que hacer un pago de 20 córdobas más. Y el guía les va a dar un tour. Un tour guiado. Ahí abajo. En el segundo nivel. Ese si me han dicho que es completa oscuridad. Y se ven cosas que te van a sorprender. Vamos a hacerlo ahorita. Créanme. Hubo una parte abajo que hacía bastante frío. Llegamos a una que el calor estaba bárbaro. Eso está raro. Está complicado. La cámara me empezó a fallar. Y vimos otra cosa peculiar. Pero eso no tiene nada que ver con paranormal. Más adelante se los voy a contar. Y les voy a decir que vale completamente la pena la experiencia. No está tan largo de Managua. Pero bien. Nos vemos más al rato. Cuando estemos en el segundo nivel. Si es que puedo grabar porque es muy oscuro. Bueno. Eso me han dicho. Este video decidí dividirlo en dos partes. Por aquí te voy a dejar la fecha en la que se va a publicar la segunda parte. Y si estás viendo este video un tiempo después. Cuando ya los dos videos estén listos. Te va a aparecer el video por alguna parte de la pantalla. En este solo te expliqué la introducción. El primer nivel. Y unos datos generales. Y en la segunda parte. Vamos a descubrir el segundo nivel. Y algo inédito. Vamos a tener acceso a un lugar que se supone que está en el tercer nivel. Y algo inédito.